En el desarrollo de la cuarta fecha de la Copa Águila 2016, el onceno a Uri Negro no pasó de un empate más. Con este sumó tres seguidos que aún lo mantienen liderando su grupo con 6 y 5 puntos relativamente. En el duelo jugado en el estadio Daniel Villazapata, el Real Santander comenzó ganando en el minuto 6 del compromiso. El equipo santandereano se imponía gracias a la anotación de Néstor Arenas. Sin embargo, la máquina amarilla en su afán por no bajar la guardia en la tabla de posiciones del campeonato buscó la igualdad, que llegó gracias a una jugada de Roger Torres que le permitió el 1-1 a John Sánchez de los Petroleros. Era necesario lograr los tres puntos, que con los tres puntos ya aseguramos la clasificación por ahí y bueno, lastimosamente se da el empate y nos vamos tristes con este empate. Creemos que sí, hoy teníamos la expectativa de ganar para estar prácticamente clasificados. Nos encontramos un Real que nos dio la talla, supo plantear un buen partido y nos saca un punto valioso. Hoy perdemos dos que ojalá más adelante no nos hagan falta. La propuesta de juego en el segundo tiempo no varió mucho. Jugadores del amarillo con negro reconocieron la afectación que sufren por el clima porteño, que evidencia el desgaste en la cancha. Tratamos de hacer las cosas de la mejor manera, pero bueno, así el fútbol a veces no se dan las cosas y bueno, yo estuve una enseñanza para seguir trabajando. ¿Qué le costó tanto al equipo en el segundo tiempo? ¿No generaron una jugada de peligro? ¿Esperó este equipo para contratar? No, yo creo que el rival se echó un poco atrás y mira que buscamos los espacios, trata de entrar por los costados, por la mitad y no entramos. O sea, la expulsión ya el equipo se partió y como ellos tuvieron más opciones de gol que nosotros en el segundo, el equipo se fue quedando porque también, díganme, el clima también es muy duro, pero igual eso no es una excusa. Entonces hay que seguir trabajando en esos aspectos. Pese a la empatitis y con la expectativa de ganar Alianza Petrolera se prepara física y psicológicamente para sorprender en el histórico clásico santandereano de este lunes 21 de marzo frente al Atlético Bucaramanga. Con este juego Alianza Petrolera sumó en la Copa Colombia de cuatro partidos jugados, tiene uno ganado y tres empatados.